Hola amigos, bienvenidos a la segunda parte de los vídeos sobre primeros pasos de marino para montar un proyecto que tenga futuro. Antes deciros que si no estáis suscritos al canal, os suscribáis y que le deis al like si os ha gustado el vídeo. Muchas gracias y os dejo con el vídeo. ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! Gastan muchísimo, son muy muy potentes y además se calientan un montón. Yo lo tuve pero lo quité porque es que en verano se calentaba muchísimo y me subía el acuario de temperatura. Entonces parece una tontería pero si lo tienes pegado todo el día, 10 horas al acuario, al final sube algo la temperatura. Y en verano ya digo que es como tener un horno ahí. Es muy bonito, es muy... La luz que da es muy bonita. Para los corales es muy bueno porque profundiza un montón. De hecho los antiguos que se dedican al tema del marino siempre dicen que es lo mejor. Pero claro, en una casa además del consumo que tiene, el calor ya es demasiado. Y el cuarto tipo que tenemos, que os presento son los LEDs, que ahora están muy de moda. ¿Vale? Que son pantallas de LEDs. Puedes jugar muchísimo con los colores, con las tonalidades. Son muy dimeables. Ojo, el resto de pantallas también las hay en dimeables. Todo esto depende del presupuesto que tengamos. Los LEDs, lo bueno que tienen, que hay mucha gente que se las está haciendo ellos. Y bueno, el coste es relativamente más barato el tema de poderte hacer la pantalla que comprar la hecha y demás. Los LEDs duran más, profundizan un montón. Pero sí que es verdad que ahora hay diversión de opiniones. Hay gente que está volviendo a los T5, como comentaba antes. Y porque el LED focaliza mucho. Por mucho que le pongas lente, le puedes poner una lente para que abra más el foco de luz. Y eso profundiza mucho. Y hay veces que no va bien para corales. Hay que tener cuidado, hay que saber manejarla también. Ya digo, hay gente que está volviendo a los T5. Yo ahora he puesto T5, antes tenía LEDs. Estoy probando con todo. Para gustos los colores. Estas son las opciones. Y todo depende del presupuesto, de los corales que queráis poner y demás. Deciros que para un solo peces con 10.000 Kelvin habría suficiente. Y para corales ya nos tendríamos que ir sobre los 15.000 Kelvin. No me quiero extender en el vídeo. Si queréis que profundicéis más sobre algún tema, pues lo vamos viendo. Lo siguiente que vamos a tener como especial cuidado es la roca. Para montar un acuario marino, en dulce venimos de que el filtro es el filtro. Es el corazón del acuario, el pulmón del acuario, por así decirlo, el pulmón. Aquí serían las rocas. La roca de marino sería el pulmón que es el que va a hacer la filtración una vez que tenga bacterias. Ahora, la filtración la van a hacer las bacterias. Entonces, la piedra, la roca debe ser muy porosa. Cuanto más porosa mejor. Hay distintas variedades. Vienen de distintos sitios. Cada uno, ya como digo, que se ajuste al presupuesto que pueda o que dé lo mejor que pueda. La roca, cuanto más grande sea y menos pese, mejor. Porque eso quiere decir que tiene una mayor porosidad. A más porosidad, mayor sitio donde pueden albergar las bacterias. Entonces, luego se te van a hacer colonias y con una roca que a lo mejor sea del mismo tamaño, pero una pese más y otra menos, quiere decir que es más porosa, vas a tener muchas más bacterias en la que pesa menos. Esto ya es un hecho anecdótico. ¿Cuánto hay que poner de roca? Más o menos un 20% del volumen del acuario. Esto, claro, en un acuario grande es mucho dinero. La roca viva, lo normal sería poner todo roca viva, que es roca ya con bacterias, para iniciar un ciclado. ¿Cuál es el tema? Que es mucho más cara que la roca inerte. La roca inerte se usa para hacer estructuras y demás. Lo que se hace con acuarios muy grandes es poner la mitad de roca viva y la mitad de roca inerte, y así ahorras un poquito en el precio inicial, en el dinero inicial del proyecto. Lo que también se puede hacer es iniciar un marino con solo roca inerte, y bueno, ir aditando bacterias y ir haciendo un ciclado progresivo. Yo he hecho todas las opciones, la de poner solo roca viva, roca viva y roca inerte, y roca inerte, y en todas me ha ido más o menos bien. Bien, el problema de traer roca viva es que depende de donde tú la cojas, si la compras en tienda está bien, pero si la compras de segunda mano tienes que ver lo que te puede traer de otros acuarios. Puede ser que la gente la quite porque haya tenido una plaga de dinoflagelados o de cualquier cosa, de algas, entonces tienes que ver muy bien qué es lo que te puede traer. Y siempre antes de meter la roca, limpiarla un poco y darle un poquito de visión para ver qué es lo que puedes y no puedes meter. Con esto no digo que sea ni peor ni mejor, pero hay que tener ojo, ¿vale? Después de la roca, lo que vendríamos a tener en el marino sería un calentador, es algo que necesitamos. Entonces, el calentador, pues bueno, como ya hemos hecho un vídeo de calentadores, si queréis que nos extendamos algo más, pues hablamos algo más. No me voy a enrollar. Lo suyo, la media, es un vatio litro. Lógicamente si metes un calentador más pequeño va a funcionar igual y lo va a calentar, pero va a estar más tiempo encendido. Bueno, no vas a meter un 50 vatios en un 500 litros, pero si metes un 200 vatios en un 500 litros te va a funcionar bien. Si metes un 500 vatios en un 500 litros también te va a funcionar bien. Esto dejaré en la descripción el vídeo que hice de los calentadores, por si queréis echarle un vistazo y no enrollarme más. Esta ha sido la segunda parte de los tutoriales que voy a hacer sobre las primeras cosas que necesitamos para un proyecto de marino. Muchas gracias, darle al like si os ha gustado y os dejaré el enlace del siguiente vídeo en la descripción cuando lo suba. ¡Hasta luego!